Llegó Fiat Kronos, agrandate. Íbamos preguntando por los recreos, como a ella la conocí, íbamos preguntando si querías formar parte y a otra gente también. Y ustedes dijeron que sí. O sea, después vimos las propuestas que teníamos cada uno y todo lo que cada uno dijo lo opusimos. ¿Cómo vieron ustedes la reacción de los chicos en los demás cursos? Y las propuestas para ahora están siendo aceptadas. Además, estamos recién empezando las propuestas. Ya estamos implementándose algunas en la escuela. Todavía no se dieron físicamente en la escuela. Ahora ya más o menos el culo que el lunes o entre la semana que viene ya se van a ir empezando a poner en pie. Lo que sí que ya al empezar a gestionar las cosas, ya la gente, gracias también al apoyo de las radios y los medios de comunicación, empezaron a, como un bicicletero, nos vinieron las bicis para que sigan siendo las bicicletas para la gente que la necesita, por la cantidad de distancia que tiene que hacer para ir a la escuela. Lo que estamos trabajando ahora, tratando de que se haga, es lo del café y para tener algo caliente que tomar a la mañana. Por ejemplo, estamos viendo si mandar una carta o algo para que al principio nos donen algo, por ejemplo, leche, chocolatada, algo de eso, o café. Y bueno, después ya vamos a ver cómo vamos a seguir. Y estamos averiguando también el costo de dispenser de agua caliente y la refina. ¿Para que eso, para que se pueda servir en los recreos? Sí, claro, ya directamente vaya el chico con su taza o el termo y se ponga el agua caliente. ¿Qué más quieren implementar? Vemos mucho que hay muchos que preguntan de la educación sexual, que quieren clases de educación sexual. Y ahora estamos viendo, llamar a un profesional para que venga y le dé a los chicos esas charlas. ¿Y eso lo van a coordinar con los profesores? ¿Tiene algún profesor que los coordina a ustedes? Sí, pero queremos que sea entre el profesional y los alumnos. Que no haya profesores de normalidad. Claro, para que no se sientan incómodos. ¿Quedó algo pendiente que ustedes tienen que llevar adelante de lo que se estaba haciendo? Que ese es un proyecto que van a continuar. Y el ropero escolar también. Que para chicos que no pueden tener, hacer un ropero, si te queda un chico un bus o lo lleva ahí. Y si el chico necesita, va a ir un bus. Yo soy el presidente y sentí la necesidad de los alumnos, de que alguien los represente. Porque a veces tenés necesidad, pero no te escuchan mucho. Hay profesores nomás que te escuchan y no te podés comunicar con el director. Entonces el centro de estudiantes sería el que comunica todo con el director. Entonces sentí esa necesidad y me presenté. Y a mí siempre me gustó que alguien me represente y que hagan en serio las cosas. Y bueno, ahora estoy yo y quiero hacer eso. Quiero que me vengan a decir y poder hacerlo. Yo también para dar una participación a los alumnos, primero que ya que se vayan también entrando en lo que es la política que hay en la escuela, que hay en las instituciones. Y para que los chicos que tengan una inquietud y que sientan vergüenza en planteárselo a los profesores o a algún mayor que esté, a algún tutor o demás, nos la puedan plantear a nosotros y nosotros planteárselo a ellos y sacarle esa inquietud y que puedan tratar de disfrutar los cinco años que tienen de escuela de la mayor felicidad posible. Que son los cinco años secundarios que no te olvidás más. Que son los que te marcan la vida también. Y para ir viendo cómo se maneja también la política tanto escolar y demás. Además, lo de los centros estudiantes están muy buenos para plantear y resolver el problema de los alumnos. Agradecer a los directivos y a los profesores que nos ayudaron a completar el centro. Claro, los directivos también están predispuestos a las propuestas que tenemos nosotros y querían acceder a cumplir también ellos. Porque obviamente nosotros no podemos hacer cosas solos. Tenemos que consultar primero a los directivos y ellos la verdad que las propuestas que le íbamos consultando, le íbamos diciendo, estaban de acuerdo a la mayoría y estábamos viendo cómo se podían hacer.